Eres la esperanza cautiva, yo la más asombra que fue, tú reinarás sobre mi vida, fueras tú mi hincha miele. Eres la diosa de los amores, tuya es la aurora, tuya las flores, tú encarnas los flores más bellos, el jardín eres el primor, quien fuera un retazo de cielo. Y con él cubriera tu amor, tú tienes el alma de un lirio, yo tengo en el alma un clamor, triste canto de peregrino, eco fugaz de un soñador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!